Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos una tarta espectacular, una combinación de sabores increíbles, brownie, crema de caramelo y chocolate blanco. En un cazo vamos a hervir 84 gramos de nata y la glucosa. Retiramos del fuego y reservamos a un lado. En otro cazo, derretimos lentamente el azúcar. Cuando tengamos un caramelo, añadimos despacio la mezcla de nata y reservamos. Se formará bastante humo, es totalmente normal. Añadimos después la mantequilla cortada en cubos y dejaremos cocer hasta los 120 grados. Retiramos el tofe del fuego y se lo añadimos a los 250 gramos de nata. De nuevo en el fuego, dejamos que rompa a hervir removiendo constantemente. Entonces apagamos el fuego y añadimos la gelatina para que se disuelva. Pasamos la crema de caramelo a un bol y batimos con un batidor de mano hasta que esté homogéneo. Tapamos y debemos reservar en el frigorífico unas 24 horas, así que la tendremos que hacer el día anterior. Ahora preparamos una ganache de chocolate blanco, que podéis preparar también el día anterior. En un calzo mediano, hervimos 110 gramos de nata y se lo añadimos al chocolate deretido, mezclando muy bien hasta que se incorpore. Añadimos la vainilla y batimos con un batidor de mano hasta que esté liso y homogéneo. Después, añadimos la nata fría y mezclamos. Cubrimos y al frigorífico, un mínimo de 4 horas. Primero batimos los huevos con el azúcar. Añadimos la mantequilla deretida, muy caliente, sobre el chocolate. Hemos utilizado un chocolate con un 70% de cacao. Mezclamos hasta que se derrita totalmente. Y ahora, vamos añadiendo los huevos gradualmente al chocolate, removiendo con unas varillas. Seguidamente, tamizamos la harina sobre la preparación y mezclamos. Y por último, añadimos las nueces. Para hornear, hemos utilizado una bandeja como esta, de 24 por 24 centímetros. Y de altura, debe tener un mínimo de unos 3 centímetros. Y vamos a hornear. Dejaremos enfriar un poco y después, vamos a recortar el brownie para que nos quepa dentro de un marco cuadrado de 20 centímetros. O también, podéis hacerlo de 22 centímetros. La altura del marco es de 4 centímetros. Reservamos a un lado y ahora preparamos una mousse de chocolate negro. Combinamos yemas y azúcar. Hervimos la leche y la vertemos sobre la mezcla de yemas. Hervimos la leche y la vertemos sobre la mezcla de yemas. Vamos a cocinar todo junto, a fuego suave, hasta los 82 grados, removiendo constantemente. Apagamos el fuego y añadimos la gelatina para que se disuelva. Vertemos la clema inglesa caliente sobre el chocolate torceado y mezclamos muy bien. Dejaremos enfriar hasta los 30 grados y después, le vamos a incorporar la nata batida en picos suaves, en dos veces, primero una parte y después el resto. Cuando tengamos una mousse bien homogénea, la vamos a extender sobre el brownie, llenando el marco hasta el borde. Y vamos a congelar para después poder retirar el marco fácilmente. Aplicando un poco de calor en el marco con un soplete de cocina, retiramos el molde. Reservamos a un lado y vamos a montar las cremas que hemos hecho al principio. En el bol de la batidora y a velocidad media batimos la crema de caramelo hasta que esté cremosa y consistente. Hacemos lo mismo con la ganache de chocolate blanco. Colocamos la crema y la ganache sobre la mousse congelada de esta manera, utilizando dos mangas pasteleras y dos boquillas lisas de 2 cm de diámetro. Cuando hayamos terminado, guardamos en el congelador unos 15 o 20 minutos. Recortamos un poco los lados de la tarta congelada para que las capas se vean limpias y decoramos. Podemos poner unas piezas de chocolate atemperado y virutas de chocolate negro. Antes de poder consumir debemos dejar descongelar el pastel dentro del frigorífico para que esté cremoso. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!